Bienvenidos, queridos padres de familia y estimadas alumnas del segundo grado de primaria. El área que trabajaremos será comunicación, razonamiento verbal. Nuestro título de nuestra clase, los conectores de causa y de consecuencia. Competencia Trabajar escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Bien, mi querida estudiante, el propósito de nuestra clase es, hoy las estudiantes aprenderán a completar con los conectores de causa y de consecuencia las oraciones dadas. Bien, mi querida estudiante, recordamos. ¿Qué son conectores de causa? Los conectores de causa, vamos a tener por ejemplo, un ejemplo. Me despido, pues tengo que viajar. Ahí podemos observar el conector de causa. Conector de consecuencia. También mostramos un ejemplo. Me gustan los parques, por lo tanto, los cuido. En este ejemplo, vamos a conocer el conector de consecuencia. Bien, mi querida estudiante, anota en tu cuaderno de comunicación lo siguiente. Concepto de conector de causa y de consecuencia. Luego, escribe en tu cuaderno de comunicación un ejemplo de cada uno. Ahora, mi querida estudiante, tendrás el reto de desarrollar las páginas 42 y 43 del libro de apasionamiento verbal. La metacognición, mi querida estudiante. Gracias, querida estudiante. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo lo superé? Gracias, querida estudiante. Hasta otra oportunidad.